Muchas gracias, bienvenido al Senado. Como quisiera decirle un poco la historia que las autoridades nos han contado de este tema, las distintas autoridades que han participado en esta comisión. En primer término tuvimos a la Procuraduría General de la República, donde toda su narrativa fue que estábamos ante un asunto entre particulares, es decir, un fraude que había cometido una empresa proveedora de Pemex en contra de una institución bancaria a través de la falsificación de documentos. Y por lo tanto, pues era un asunto que tendría que resolverse entre particulares. La acción por parte del SAE, por parte de la Procuraduría también, tenía como objetivo resguardar o salvaguardar los empleos que generaba la empresa Oceanografía. Una atribución, pues, un tanto polémica respecto de la función del SAE con este objetivo de resguardar los empleos. Posteriormente vino el SAE y nos señaló que había habido algunos incumplimientos por parte de Oceanografía y había contratos que habían sido incluso cancelados. Así lo comprobó el órgano de control interno de parte de Pemex, que vino y efectivamente nos dijo que había habido alguna rescisión de contratos por incumplimiento de parte de Oceanografía hacia Pemex. Por lo tanto, pues, estábamos en un supuesto completamente distinto a tener una historia simplemente de conflicto entre particulares. En el momento en que hubo rescisión de contratos o incumplimiento por parte de Oceanografía con Pemex, bueno, pues estamos hablando de que hay un daño patrimonial. Usted nos acaba de decir aquí que por supuesto que hubo daño patrimonial y por eso se están reclamando 525 millones de pesos, pero el contralor interno de Pemex lo niega. A ti tengo la versión estenográfica del contralor interno de Pemex donde dice textualmente no existe daño patrimonial. Y que no existiera daño patrimonial, pues es una línea de argumentación fundamental para el gobierno para mantener este caso como un tema entre particulares. Preguntamos también si Pemex había solicitado ante el juez que está llevando el caso de Oceanografía si había hecho algún reclamo Pemex para ser parte de la lista de acreedores que finalmente convalidó el juez. Sin embargo, no tenemos información si está o no Pemex en la lista de acreedores y creemos que parte de la responsabilidad de las distintas instancias del gobierno que están participando en esto, pues no es en primera instancia salvar empleos, sino resguardar los recursos públicos. Entonces, no sabemos si hay el reclamo para que en la lista de acreedores en primer lugar quien tenga que liquidarse sea algún posible daño o adeudo que haya generado Oceanografía con Pemex y se esté reclamando en este juicio en primera instancia que se recuperen los recursos públicos. Si sabemos, por ejemplo, que el IMSS está registrado dentro de la lista de acreedores, pero no sabemos si está Pemex o no. Y si es el caso de que existe un daño patrimonial, como usted lo ha señalado, pues entonces tendría que haber responsabilidades de funcionarios públicos, como usted aquí lo ha venido a verificar, pero pues también requeriría de una investigación hacia adentro de Pemex para ver dónde se originan estas ilegalidades que dan origen o que tienen como resultado un daño patrimonial. Esto por la argumentación que se ha tenido de tratar de manejar esto como un asunto simplemente entre particulares y que no haya daño patrimonial y por lo tanto no tiene que haber otro tipo de tratamiento a este caso de Oceanografía. Entonces, pues quisiéramos saber qué otras acciones va a tomar su dependencia junto con el órgano de control interno y por qué difieren en el punto de vista del daño patrimonial el órgano de control interno y la versión que usted nos dice aquí el día de hoy. Hay incluso declaraciones del director de exploración y producción donde señala que el retraso de los contratos de Oceanografía generó una buena cantidad de recursos, de pérdidas, retrasos en producción por parte de Pemex. Y eso, bueno, debería detonar algún tipo de responsabilidad y debería detonar que el gobierno esté reclamando ante el juez que en el caso de que lo que se vaya a resolver con esta empresa pues se puedan recuperar esos recursos públicos.